Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy Como podrán estar viendo en el titulo de la miniatura en el día de hoy Ya tenemos el evento de cumpleaños de Fortnite, unita la celebración y completa misiones Ok, le vamos a dar genial porque pues obviamente esto es genial Y nos vamos a ir en el apartado de misiones, tenemos nuevas misiones Completa una misión de cumpleaños y nos entregan el piquito del pastel Esto es bastante interesante, completa dos misiones de cumpleaños y nos entregarían la mochila del pastel También bastante epiquísimo y completar tres misiones de cumpleaños Nos estarían entregando lo que vendría siendo el emoticono También bastante bonito, no les voy a mentir Tenemos pues creo que es todo, bueno ya tenemos los desafíos aquí Lo malo es que, ah miren aquí está en el apartado de misiones de cumpleaños Ya tenemos aquí las nuevas recompensas, lanza regalos de cumpleaños Baila delante de tartas, que bueno aquí pueden estar viendo todas las ubicaciones de todas maneras Ahorita les subo un video con todas las ubicaciones para que vayan y los visiten Consumir tartas de cumpleaños en partidas distintas, un total de cuatro También ahorita por el canal les voy a grabar este video y les voy a subir toda la video guía completa Para que los puedan hacer, pero bueno al principio pues no tenemos mayor tipo de problema para completar estos desafíos Así que bueno recuerden estas son las nuevas recompensas que llegaron Piquito mochila y lo que vendría siendo el emoticono Te vuelvo a recordar, ahorita por el canal voy a estar subiendo todo el contenido nuevo Así que te recomiendo estar al pendiente si no te quieres perder nada de esto Te digo ahorita en un par de minutos vas a tener todos los videos Por si es que Youtube no llega a notificar o ocurre cualquier tipo de problema Bueno para que estés al pendiente También recuerden obviamente código JacoboGT Bueno ya saben suscribanse, dejen su like en este video Y utilicen mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite De verdad es de mucha ayuda Pero bueno vamos a comenzar a grabar todos los videos para todos ustedes aquí obviamente por el canal Y bueno tengan todas las ubicaciones, la video guía y mucho más Bueno para que consigan estas nuevas recompensas Nos vemos en la próxima, ahorita nos vemos en unos par de minutos eh amigos Chao chao